Aquella noche sentí en silencio Como un crujido en el alma que me hizo pensar Que este amor llegó al final Y desde entonces vivo en recuerdos Y no puedo salir de esta nostalgia Te fuiste de mi vida sin pensar Y aquí sigo intentando borrar todo el pasado De un amor que fue todo lo que ves No sé cómo caminar Y aquí sigo escapando De ti quiero encontrar otra vez mi verdad Y aquí un día más me dará fuerzas para continuar Quizás muy pronto No sé cuándo ni con quién Tendré tu oraje de mirar atrás Para enfrentarme con mi realidad Y aquí sigo escapando De ti quiero encontrar otra vez mi verdad La que un día más me dará fuerzas para continuar Si te gusta este video haz clic aquí Y si quieres suscribirte a nuestro canal Haz clic acá ¡Gracias! 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 Gracias.